RTV Noticias RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias 7 de la mañana, 6 minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV, hoy es 7 del mes de mayo del año 2018, aquí estamos después del fin de semana que acaba de concluir, para entregarles a ustedes los hechos más importantes de lo que ha sucedido aquí en el departamento del Chocó. Y, primero que todo, saludamos a nuestro compañero Pedro Valdés para venir con el desarrollo de las noticias. Pedro, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien Rafa, gracias a Dios, saludarlo a usted, a toda la gente que madruga a vernos a través de las redes sociales, a la gente que está pendiente ahí de la pantalla, a través de Legón en el canal 82, perdón, y STVnet, Legón, en el canal 82 y cable más, en el canal 96. Y no confundan a uno con tanto cambio, con tanto cambio, sí señor, saludar a y agradecer a don Francisco Palacios y pedir pronta recuperación por nuestro compañero Álvaro Valencia, parece que se ha resbalado de la moto. El hombre Álvaro Valencia, sí señor, parece que está un poquito golpeado, esperemos pues que pronto se pueda recuperar don Álvaro Valencia, saludar a Yolvis de la Cruz en la Candía, a Nayib Moreno en Río Sucio, a su compañero Emerson, la gente de Noticias Río Sucio, y a todos, compañeros que siempre están pendientes de compartir información con nosotros, señor. Sí señor, las noticias hoy están por los lados de Guapango, a esta hora, desde la hora cero, los habitantes del sector de la zona norte han bloqueado este puente de Guapango, siguiendo al gobierno municipal que por favor les solucione la problemática que tiene el puente, manifiestan que ya tiene muchos años y que hay que buscarle solución a este puente porque dicen que está muy quebrantado. No de salud, no de salud, pero sí de años. Entonces esperando pues que se pueda solucionar esta problemática. De otro lado, también contarle a nuestros televidentes que el día sábado en el municipio de Certegui se realizó mesa de salud a la espera de que haya pronta solución para la gente de este sector, de los cinco municipios que vienen protestando desde hace unos días atrás. Esperemos más adelante, le podemos contar de la visita que hizo Pedro Valdés al sector que se definió. De otro lado, también contarle que siguen los bloqueos de estudiantes aquí en nuestra ciudad capital, lo hicieron los estudiantes del Armando Luna Roa. Este colegio tengo entendido que está en construcción, pero creería yo que están pidiendo que se acelere esa construcción para poder estar mucho más tranquilo. En la vía que conduce al cantón del San Pablo fue incinerado un vehículo. De otro lado, también hubo un grave accidente ayer en la vía que conduce hacia la vía que conduce hacia Tutunendo. Tres vehículos colisionaron, se golpearon. Dice también que hay polémicas por transferencias de recursos por parte del departamento al ancianato. Más de dos mil millones de pesos le debería el departamento al ancianato por el tema de estampilla para el anciano. Invierno tiene con tragedia la gente de Acaldí. Recuerden ustedes que antes de irnos el día viernes les mostrábamos inundaciones por cantidad de lluvias y hablaba alguno de los líderes de este municipio. Siguen los atracos a motonaves aquí en el Pacífico Colombiano. Una embarcación que se dirigía de Buenaventura hacia Valle Solano fue atracada. Y para no dejar los atracos atrás, ayer aquí a las goteras en las puertas de Quindó, en la vía que conduce a Pacurita, volvieron a salir los dueños de lo ajeno y atracaron a algunas personas ahí para que las autoridades estén muy al tanto de esta situación que se presenta aquí en Pacurita. Y en Izmina, al parecer, el rector de la institución agropecuaria de este municipio, el profesor Luis Humberto Rodríguez, cariñosamente conocido como Hito, al parecer atacó a su compañera o a su amante, como le dicen ahora, y estamos a la espera de conocer en detalles qué fue lo que en realidad sucedió con el profesor Luis Humberto. Y en Novitas fallece joven que era operador de maquinaria y este joven era oriundo del municipio de Tadón. Mucha más información le vamos a tener a todos ustedes aquí en el desarrollo de noticias en el canal de RTV. Sí señor, mire, Rafa, preocupante la situación que veníamos reseñando en días anteriores. En ese prácticamente litigio allí, también por tierras en el valle, estos días había audiencia, señor Francisco Hernández y algún otro propietario allí vecino, se ha realizado la audiencia y después de esta ha sido insirenada la cabaña del señor Francisco Hernández, señor. Han quemado totalmente cenizas, quedaron de lo que era la cabaña. Vamos a hablar más adelante con él, hemos intentado hablar con algunos líderes del valle, porque recuerde usted que ellos venían allí también en un rifirrafe con él, y lo primero que nos han dicho es que sería un caso aislado a la problemática que se habría presentado con la gente del pueblo. Bueno, esperemos a ver qué dice don Francisco Hernández, a quien vamos a contactar en los próximos minutos, señor. Sí señor, pero preocupante una situación de estas, preocupante, preocupante, esperemos que no llegue a mayores esta situación. Siete de la mañana, doce minutos, hacemos la primer pausa, ya volvemos con el desarrollo de noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.